¡Una boya brigante! El segundo tiene que seguir lo que está haciendo el primer minuto, para que entienda lo que le estoy diciendo. El segundo tiene que seguir. El segundo tiene que seguir lo que está haciendo el primer minuto, para que entienda lo que está haciendo el primer minuto, para que entienda lo que está haciendo. El segundo tiene que seguir lo que está haciendo el primer minuto, para que entienda lo que está haciendo. El segundo tiene que seguir lo que está haciendo. El segundo tiene que seguir.